Capital Salud, Revisión Villavicencio, el tercer diálogo ciudadano denominado Ruitas de Atención sin Barreras de Salud, donde fueron socializadas las rutas priorizadas, las cuales definen la condición necesaria para asegurar la integridad en la atención al usuario por parte de esta EPS. El objetivo principal de nosotros realizar este tercer diálogo ciudadano es poder disminuir barreras en la atención y estigmas relacionadas a la salud mental. En pleno siglo XXI todavía tenemos muchos estigmas del por qué acceder a la salud mental y mucha señalización. Entonces esto se hizo con el objetivo de poder disminuir esas brechas de atención y poder también a ustedes capacitarlo, incentivar a la atención de salud mental que oferta la EPS Capital Salud. Este diálogo ciudadano fue realizado en el departamento del Meta con el fin de fortalecer el compromiso con la transparencia, la inclusión y que las voces de los usuarios sean escuchadas en la formulación de políticas y servicios de salud. Excelente, yo pienso que deberían de ser más frecuentes porque esto nos ayuda a crecer como asociación, a conocer más de las leyes y así poder ayudar a nuestros afiliados a Capital Salud. El evento contó con la participación de colaboradores de esta EPS, representantes de la red prestadora de servicios en el Meta, asociaciones de usuarios y la comunidad en general. Ojalá todas las EPS lo hicieran porque así hay un contacto entre la EPS, IPS y los usuarios para saber en qué deben de mejorar y cómo lo estamos haciendo nosotros también como IPS. Con estos encuentros, Capital Salud promueve un canal de comunicación directo entre esta EPS y la comunidad del departamento del Meta, Soacha, en Cundinamarca y Bogotá. Porque Capital Salud te cuida.